El juicio final Se acerca la hora del juicio final Las señales o caras comienzas a rezar Todos tus pecados tendré a confesar Que nadie se salva del juicio final Se pone la balanza, el bien con el mal La pregunta es saber cuál pesa más El infierno es más esperada Cada uno bien sabe las cosas que ha hecho Pero nadie tiene claro cuál es el precio Que tiene que pagar con su vida o su alma Su deuda tiene que saldar Cuidado con el karma El plan es que carga las armas El plan es que carga las armas El plan es que carga las armas Así es El juicio final está cerca Las señales o caras Ya que mi vida ya llegó El juicio final Toda quien sabe muy bien lo que ha hecho mal No habrá perdón y salvación Mi amor es como Señor La 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 la... El juicio final estáple El juicio final estáple El juicio final estáple En el juicio final estáple La 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 Fui inteligente La astucia está permitida En un mundo desigual gobernado por la avaricia La caricia de la justicia nunca existió Mejor llevarla en las manos y darla a quien la mereció Te parezco mala, pude haber sido mucho más mala Te parezco buena, también pude haber sido más buena Libre de juicios, consciente estoy de lo que soy De lo que he sido dispuesta voy a recibir lo merecido Aunque también he caído bajo Admito lo oscuro que dio paso al claro No soy lo mejor de este tiempo malvado Tampoco una mierda que lo ha maltratado Solo soy yo, solo aprendí, me equivoqué Resolucioné, me reivindiqué Me callé otra vez, me puse de pie Siempre luché, solo soy yo Solo soy yo, solo soy yo Solo soy yo, solo soy yo No habrá perdón, mi salvación Este es el apocalipsis, entre los jinetes descienden calmando su ser La furia del ocaso, ves, el cielo superó al pincel Cuatro como Dalí, la hambrón y las pestes van a predecir Todo lo que tienes nos tiene para perdonar, si no es justo pecadores, no hermanos pa'l fin Please, y el poderos ordenando su reino, un pactado que da en el infierno Trepara a todos, tiene su costo, escoben sobre la cruz Mientras los fieles se guían por la luz You can't, no play with me, you can't Y ahora vino el piso final Toda quien sabe muy bien lo que ha hecho mal No habrá perdón, ni salvación, la hora ya llegó Ya llegó, la hora del juicio, el final de todo El apocalipsis, el arma quedó, las puertas del infierno se abren y yo Aparezco entre las llamas que cubren mi cuerpo, aquí escribo mis textos Escupo lava en cada uno de estos putos versos El estilo incremento, el fuego me eleva y me entrega argumentos Se acabó tu tiempo, soy juez y verdugo y yo siempre procuro que todo culpable me pague su precio No hay inocentes, son los sacrilegios Se acabó tu tiempo, se acabó tu tiempo Oh, 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 oh Y el día ya llegó el juicio final Cada quien sabe muy bien lo que ha hecho mal Esperando el juicio final Solo el de arriba a mi me puede juzgar Y yo sigo mi rutina, todo es la normalidad Pero estamos en la guerra, muerte y en la enfermedad Se ven en los tiempos del apocalipsis Los gobiernos se derrumban por estar en crisis Los corazones se frían, se revelan Y estos escritos se pueden encontrar en papeles sagrados Si me quema no me quejo, la vida la tengo en fuego Los demonios a mi me tiran con mi ángel, yo me quedo Mi palabra es la conspiración Si me paro no me callo porque Dios me dio el don Hasta el momento pie de guerra No chacuaje como la marca la bestia Con mi canto sigo hasta que suenen las trompetas Hasta que aparezca el falso profeta Y si quieres venir que se tire Nunca se puede morir o con el arma escribe Yeah, seguimos en candela Nadie sabe lo que te espera allá afuera Nadie sabe lo que el destino te espera Y si un juda te vende por una moneda Aquí estamos esperando sentencia Porque el de arriba es el único puesto Cuesta, 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 cu Gracias.